Lo que tenemos aquí es un verdadero milagro y es para rejuvenecer el hígado. Si tenemos algún problema de hígado, alguna enfermedad, hígado graso, cirosis, hepatitis, problemas con la vesícula biliar, los ingredientes que hemos puesto en este jugo son verdaderos medicamentos. A mí me gustan mucho también los suplementos naturales, pero siempre pongo por delante los alimentos que son verdaderos medicamentos. Y comenzamos con eso, seguimos con suplementos naturales y con la alimentación saludable y conseguimos muchísimos logros en nuestra salud. Al final del video les voy a decir cómo tienen que tomarlo y por cuánto tiempo, porque es un verdadero medicamento natural. Vamos a prepararlo para los nuevos. Mi nombre es Koli, soy naturopata y me encanta compartir con vosotros un estilo de vida saludable basado en el consumo de los alimentos naturales de la tierra. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a poner una ramita de apio y dos o tres hojitas, porque tienen clorofila. El apio es un gran purificador que mejora el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar. Tiene muchísimas vitaminas, de lo cual es las del grupo B, vitamina C y vitamina K. El jugo de apio suele conseguir neutralizar el efecto de los radicales libres responsables del estrés oxidativo que dañan las células de nuestro hígado. Así que es el alimento perfecto. Vamos a poner un manojo de perejil. Es el vegetal que más poder antioxidante tiene, purificante, desintoxicante y depurativo. Y para el hígado eso es más que mejor. De hecho se hacen curas de perejil para regenerar el hígado. Tiene vitamina A, tiene potasio, calcio, tiene fósforo, hierro, magnesio y vitaminas del complejo B. Es un potente alimento perfecto para regenerar el hígado. Añadimos también un pepino. Es un súper ingrediente para la eliminación de líquidos y es indispensable para limpiar la vesícula biliar. El pepino nos aporta fibra, nos aporta vitamina C, vitamina A y también vitaminas del grupo B. Y es un alimento indispensable para todo el sistema digestivo y de lo cual se ve reflejado en la depuración de nuestro hígado. Y también se recomienda para limpiar los riñones. Como fruta vamos a poner un kiwi. Está muy rico en fibra y en vitamina C, que es un poderoso antioxidante. Y eso nos ayuda a desintoxicar el hígado y mejorar todo el sistema inmunitario. El kiwi está muy rico en vitamina C, vitamina E, folatos y carotenoides. Y ahora vamos con los dos últimos ingredientes estrella. Vamos a poner el jugo de un pomelo. El pomelo está compuesto por enzimas que estimulan el hígado y favorecen su desintoxicación. Está rico en ácido málico y carotenoides antioxidantes, sustancias que lo sitúan en una de las frutas más efectivas para limpiar este órgano tan importante en nuestro cuerpo. Todos sabemos que el pomelo es un poquito amargo. Esta sustancia amarga es perfecta para la vesícula biliar y para el hígado. De hecho, el pomelo está en la categoría de las frutas más potentes para la limpieza del hígado. Hemos sacado el jugo y no queremos desperdiciar la pulpa que se nos ha quedado del pomelo. Así que lo vamos a sacar y lo vamos a poner en nuestro jugo. A todo eso vamos a añadir otro alimento súper, súper importante. Es la cúrcuma. Aquí tengo raíz de cúrcuma. Vamos a coger así un trozo de dos centímetros aproximadamente y lo vamos a poner a nuestro jugo. Es uno de los alimentos más importantes para la función del hígado. Estimula la secreción de bilis y mejora todas las funciones del hígado. Y tiene la función de limpiar y depurar a fondo el hígado. Y para potenciar la cúrcuma, para que se active la curcumina, vamos a poner una pizca de pimienta para activar la curcumina. Y ya tenemos todo listo. Vamos a poner en batidora y ya está. Y ahora que tenemos todo listo, preparado, vamos a poner los ingredientes en la batidora y agregamos un poquito de agua para que sea más fluido. Vamos a batir y listo. Pero quiero hablarles un poquito más sobre la cúrcuma. La cúrcuma ha sido muy investigada para los beneficios sobre el hígado y se ha demostrado su efecto hepatoprotector. Y se utiliza para proteger el hígado contra varias agresiones. La curcumina, el principio activo, puede eliminar las toxinas y proteger el hígado. Por eso es un alimento muy potente para la depuración del hígado. ¿Han visto cómo los alimentos son nuestros medicamentos? No me digan que todo lo que hemos puesto aquí no nos va a ayudar a rejuvenecer todo el cuerpo entero y sobre todo el hígado. Así que a tomarlo. ¿Por cuánto tiempo lo tenemos que tomar? Les recomiendo 7-10 días y luego combinar con otros jugos. Es lo mejor. Y después de eso hacer una pausa y lo podemos retomar. ¿Cuándo? ¿En qué momento del día lo tenemos que tomar? Lo ideal sería en las primeras horas de la mañana antes de desayunar. Pero como todos tienen vidas diferentes, no se pueden adaptar a esta situación. Lo que más importa es que lo tomen a lo largo del día. Cuando tengan tiempo, solamente que tiene que ser entre comidas. Porque este jugo se digiere súper rápido. Lo toman y en 20 minutos ya está digerido. Pero no es conveniente tomarlo después de haber comido. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Hagan este tratamiento. Les invito a que me dejen comentarios con cualquier duda y si lo han hecho. Y nada, nos despedimos aquí. Espero que les haya gustado, que les sea útil sobre todo este video. Y si es así, les invito a que se suscriban al canal, que compartan este video y que le den un like. Nos vemos pronto en el siguiente video. Bye, bye.